que disfrutemos muchísimo muchísimo como mamá e hija como amigas que somos te amo con todas las fuerzas de mi ser realmente que las cosas salgan muy bien con ella que la relación se vuelva más fuerte de lo que es conocer muchísimo traer muchísimas cosas nuevas fotos de todo realmente muchas expectativas sobre el tema y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.